El acceso al agua es uno de los ejes centrales en el combate a la pandemia, sin embargo en México no está garantizado el derecho hídrico para toda la población. De acuerdo con Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, tan solo aquí en la Ciudad de México, hay alrededor de dos millones de personas que no tienen acceso al líquido. De acuerdo con Flor y Aurora Águila, epidemióloga del IMSS, el uso de gel antibacterial ha mostrado tener eficacia para la destrucción en las manos del virus que causa el COVID-19 por su amplia capacidad como virucida y bactericida. Destacó que no requiere enjuague y al no requerir agua potable, lavamanos o jabón no tiene límite para su uso. Explicó que la recomendación es que se favorezca la fricción de manos con productos de base de alcohol, con excepción de dos situaciones. Manos visiblemente sucias o que hayan sido expuestas a un fluido o secreción corporal. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México participará en el protocolo fase 3 de la eficacia de la vacuna de COVID-19 que desarrolla la farmacéutica francesa Sanofi y que estaría lista para su aplicación el próximo año. El canciller Marcelo Ebrard explicó que el estudio incluirá a mexicanos como parte de un grupo de 35 mil personas. La convocatoria se hará a finales de este año para mayores de 18 años. Y con la finalidad de ayudar a más de 50 mil familias, el gobierno del Estado de México entregó recursos al programa de apoyo al desempleo a personas que se quedaron sin trabajo debido a la pandemia. El gobernador Alfredo del Mazo señaló que ante la difícil situación económica, su administración implementó varios programas de apoyo para poder sortear la crisis. Lanzamos este programa de apoyo para el desempleo para ayudarles a muchas familias de todo el Estado de México. Vamos a estar apoyando a más de 50 mil familias a que tengan un apoyo económico por haber perdido ese empleo, ya sea formal o informal. Pero que cuenten con este apoyo que se va a dar en dos ministraciones y que esto les ayude a poder ir apoyando el gasto de la economía familiar que se vio afectado y que se está viendo afectado todavía debido a esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, yo diría. Con la advertencia de que mientras no se controle la pandemia no se podrá lograr una recuperación económica, la Cepal pronosticó para este año una caída del 9.1 por ciento del PIB en América. Advirtió que el número de personas sin trabajo se elevará a 44 millones, además de que la región tendrá que enfrentar una crisis alimentaria, pues este año el número de pobres aumentará en 238 millones con 96 millones de personas en pobreza extrema. ¡Gracias!